Bienvenidos a Descubriendo la Internet Artificial Hoy vamos a ver encadenamiento hacia adelante y hacia atrás En el último vídeo estuvimos viendo un método de diferencia muy interesante que era el de la resolución, ¿de acuerdo? Dentro de la resolución, bueno, vimos el algoritmo de resolución pero vimos, antes de eso, vimos una forma en la cual colocar las sentencias de lógica de proposiciones que era la forma normal conjunta, ¿de acuerdo? La forma normal conjunta la podíamos poner a su vez como forma clausulada y decíamos que de esa forma podíamos trabajar con la base de datos o la base de conocimiento, mejor dicho, pues de una manera más óptima, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver otros dos, una pareja, ¿vale? Una pareja de métodos de diferencia, bueno, pues que son se llama el encadenamiento hacia adelante y el encadenamiento hacia atrás, ¿de acuerdo? Que se basan en un tipo de cláusulas, cláusulas, bueno, de forma clausulada, ¿vale? Pero en definitiva cláusulas que tienen un nombre, me imagino que por su inventor, ¿verdad? Cláusulas Horn, ¿de acuerdo? Que son, bueno, pues un tipo de cláusula muy especial, por así decirlo un subconjunto dentro de la lógica de proposiciones bueno, pues un subconjunto de las sentencias pues vamos a poderlas poner de una forma especial y de esa forma poder trabajar con ellas, ¿me explico? Las cláusulas Horn son aquellas cláusulas en las que como máximo hay un único literal positivo, ¿de acuerdo? Y me diré, bueno, un literal positivo, solo uno positivo, los demás negativos bueno, ¿de dónde viene esto, no? Bueno, pues esto viene de lo siguiente En un momento dado nosotros, en la base de conocimiento pues ya lo que empezamos a hacer es, bueno, vale, estamos viendo la lógica de proposiciones en general y ya más o menos vamos acercándonos, pues a lo que es, con los métodos de inferencia nos vamos acercando a lo que es la inteligencia artificial y cómo usarlo, ¿vale? Cómo usar la lógica de proposiciones dentro de la inteligencia artificial y decía, muchas veces dentro de los lenguajes, bueno, pues de los lenguajes de programación lógicos lo que normalmente hacemos es introducimos dos conjuntos de datos El primer conjunto son los hechos y el segundo conjunto son las reglas En definitiva, se corresponde un poco con lo que nosotros entendemos que, vamos a decir, que se corresponde con algo bastante intuitivo En un momento dado, cuando queremos, bueno, pues hacer razonamiento por un lado tenemos los hechos que son los conocimientos que tenemos en cuanto a lo que es verdad y lo que no es verdad y por otro lado tenemos las reglas de cómo funciona el mundo, ¿no? Acordar aquello del razonamiento deductivo, inductivo, aductivo, etc. Entonces tenemos hechos y reglas, ¿de acuerdo? Entonces, los hechos se pueden representar como cláusulas con un único literal En definitiva, nosotros en lógica de proposiciones decimos, bueno, el coche es rojo Pues el coche es rojo lo podemos representar con una letra como P, ¿no? En lógica de proposiciones Y P puede ser verdad o puede ser falso Entonces, cualquier hecho, en un momento dado, en lógica de proposiciones en lógicas de orden superior no, porque ahí ya se va a complicar la cosa Pero en lógica de proposiciones es muy sencillo Pues se representan con una letra minúscula P, Q, R, S, A, B, D, C, ¿no? Entonces, cualquier hecho se representa con un único literal Ya sea positivo o negativo, ¿de acuerdo? Y las reglas, en general, son condicionales del siguiente tipo Son, si se da, por ejemplo, si es verdad la premisa 1, es verdad la premisa 2 Y es verdad la premisa X, la que sea hasta N Pues entonces, a partir de eso, podemos inferir Q, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos es un condicional de tipo Si P1 y P2 y etc. PN, entonces Q, ¿vale? Entonces, la mayoría de las reglas, la mayoría de las reglas con las que vamos a trabajar En lógica, bueno, en programación lógica Son de este tipo, por no decir todas, ¿de acuerdo? De hecho, en Prolog son reglas de este tipo Con las que se trabaja Entonces, esas reglas Si os acordáis, los condicionales se podían poner Bueno, como disyunciones, ¿vale? Y esas disyunciones, bueno, pues se pueden expresar de esta forma Es decir, lo que hacíamos era Acordaros que negábamos la primera parte, ¿vale? Y hacíamos la disyunción con la segunda Entonces, sería la negación de todo esto, ¿vale? La negación de P1 y P2 y etc. y PN Y por otro lado, la disyunción con Q Entonces, es lo que hemos hecho aquí abajo, ¿no? Lo que pasa es que ya lo que hemos hecho es introducir la negación dentro de todo esto Y acordaros que cuando introducíamos la negación Lo decíamos en vídeos anteriores Lo que teníamos que hacer era dar una vuelta O sea, es decir, las premisas las poníamos como negativas Negábamos cada una de ellas, ¿vale? Negábamos cada uno de los literales, mejor dicho Y las conjunciones se convertían en disyunciones Es decir, los Kis o Ans, etc. se convierten en Os, ¿de acuerdo? O Ors, ¿vale? Entonces teníamos NoP1 o NoP2 o etc. o NoPN, ¿de acuerdo? Y eso a su vez lo teníamos que hacer la disyunción con Q, ¿de acuerdo? Que es lo que teníamos de antes OQ Esto nos ha traído hasta una forma muy interesante Porque esto, a recordar del vídeo anterior En definitiva, esto es una forma normal conjunta Es decir, en un momento dado Lo que teníamos era una única cláusula Aquí tenemos una única cláusula Que todo lo que tiene dentro son disyunciones, ¿de acuerdo? Entonces se podía poner de esta forma De la forma cláusulada NoP1, NoP2, Etc, NoPN, Q ¿Vale? La forma cláusulada esta, en definitiva Acordaros que era un conjunto En el cual teníamos una serie de literales ¿Vale? En los que se entendía O sea, se lo entendía Que todos ellos estaban unidos por disyunciones Entonces, nosotros esto lo podíamos coger Y meterlo dentro de otro conjunto Más grande Que era el de la... Cada una de estas cláusulas Las podemos meter en un conjunto más grande Que era lo que llamábamos base de conocimiento Y entendíamos que todas ellas eran Lo que había entre ellas eran conjunciones Y, en definitiva, decíamos que esto es verdad Y esto es verdad Y esto es verdad Y esto es verdad ¿De acuerdo? Entonces, hemos conseguido poner Si nosotros definimos Los hechos como un único literal Y las reglas todas las definimos De esta forma Entonces, podemos coger Y esos únicos literales También meterlos de esta forma Porque, en definitiva, sería Una cláusula con un único literal ¿De acuerdo? Y todos esos los podemos meter Dentro de una base de conocimiento En formas clausuladas Y entonces, tenemos la misma Tenemos la misma premisa Que teníamos en la resolución Es decir, en definitiva Tenemos una base de conocimiento Que las tenemos Todas las... Todo el conocimiento que tenemos Tanto hechos como reglas Los tenemos en la forma normal conjunta Y a su vez en forma clausulada ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos esto ¿Qué pasa? Bueno, pues... Bueno, simplemente deciros Que a las premisas Se les suele llamar cuerpo ¿Vale? Esto de aquí se les suele llamar cuerpo Y a la conclusión Se les suele llamar cabeza Esto viene del prolog ¿De acuerdo? Es decir, del lenguaje de pronación lógico Pero en general en prolog ¿Por qué? Porque en prolog, de hecho Se suele colocar al revés ¿De acuerdo? Es decir, se suele colocar la Q Dos puntos Y luego todo esto ¿Vale? Lo que se entiende es Que Q será verdad Si se cumple Que uno, P dos, P dos, P dos, de la Z Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente, pues ya os digo Que a la Q En este caso La conclusión Se les suele llamar cabeza Y al resto Bueno, a las conjunciones Estas que vienen De las premisas En definitiva Que vienen antes Se les suele llamar cuerpo Pero bueno No es nomenclatura que en un momento dado suele, pero que el prólogo tiene lenguaje de lógica, se suele utilizar así. Pero en definitiva lo que hemos conseguido es una base de conocimiento, forma clausulada, pero además cumple una condición más, y es que todas esas cláusulas están en esta forma, que como decía aquí, como máximo, hay un único literal positivo. ¿Cuál es el literal positivo? La conclusión. ¿De acuerdo? Porque todos los demás son negativos. ¿De acuerdo? Al haberlo puesto de esta forma, pues son todos negativos menos la conclusión. ¿De acuerdo? Entonces todas las premisas están en negativo y la conclusión en positivo. Por eso decía aquí que son cláusulas en las que como máximo hay un único literal positivo. ¿De acuerdo? Para que no va a servir en un momento dado tener una base de conocimiento de cláusulas Horn, en vez de cláusulas en general de cláusulas Horn, bueno, pues la utilidad que tiene es que se puede hacer inferencia, ¿vale?, de una forma bastante simple, bastante sencilla, mediante dos métodos que se llaman encadenamiento hacia adelante y encadenamiento hacia atrás. Ahora veremos cada uno de ellos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y esto, o sea, es decir, las cláusulas Horn y una base de conocimiento en cláusulas Horn más el encadenamiento hacia adelante y hacia atrás, más la resolución que vimos en el vídeo anterior, pero bueno, sobre todo el encadenamiento hacia adelante y hacia atrás, es la base de los lenguajes de programación lógicos como Prolog. ¿De acuerdo? Entonces, Prolog, por ejemplo, utiliza muchísimo esto. Dependiendo en un momento dado de lo que le estamos pidiendo, pues utilizará el encadenamiento hacia adelante o hacia atrás, ¿de acuerdo? También hará resolución en muchos casos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto, como decía, son los algoritmos que en un momento dado, bueno, pues más se van a utilizar. ¿Y por qué son los que más se van a utilizar? ¿Por qué son los más útiles de todos los que hemos visto hasta ahora? ¿Vale? De hecho, bueno, pues hemos visto prácticamente ya con este vídeo, hemos visto todos los métodos de inferencia, porque como dije, los tablos, como son un método manual y demás, bueno, pues no se suele utilizar, aparte que, bueno, este es bastante eficiente. ¿Por qué? Por lo que digo aquí. Porque la complejidad en tiempo es de orden, línea, ¿vale? Con respecto al tamaño de la base de conocimiento. Esto, claro, es un avance grandísimo. Acordaros que hasta ahora, casi siempre, las complejidades, tanto en espacio como en tiempo, aunque en espacio en alguna la habíamos mejorado, pero en tiempo prácticamente no, eran complejidades de orden exponencial intratable. En cambio, este tipo de razonamiento para este tipo de inferencias son de orden lineal, ¿vale? O polinómico en todo caso, ¿vale? Y entonces eso nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar muchísimo porque, claro, es que estos métodos de inferencia son mucho más rápidos. Es decir, en un momento dado, nosotros si colocamos la base de conocimiento de la forma que hemos dicho, es decir, solo con pláusula jor, es decir, los hechos de una forma y las reglas de otra forma muy concreta, si solamente utilizamos eso, pues entonces podemos tener, bueno, podemos hacer inferencias de forma muy rápida, ¿de acuerdo? Y ocupando poco espacio. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en definitiva lo que estamos haciendo es, como que dice, bueno, limitando la lógica de proposiciones. Es decir, nosotros tenemos la lógica de proposiciones que tenemos, bueno, podemos hacer muchas cosas con ellas, pero de pronto hemos dicho, no, no, pero de todas las sentencias posibles nos vamos a quedar solamente con unas poquitas de ellas, ¿vale? Y entonces esas poquitas de ellas son las que hemos definido mientras cláusula jor. Entonces, habrá veces que ocurra que, bueno, pues a lo mejor ciertas cosas no se puedan expresar, no se puedan expresar de manera sencilla con cláusula jor. Por eso ahí viene el hecho de que, bueno, vale, sí, hemos conseguido una gran potencia en el sentido de que una gran eficiencia, mejor dicho, en el sentido de que ahora podemos hacer cálculos de inferencia, podemos hacer razonamientos mucho más rápido y ocupando menos espacio, pero a cambio hemos perdido potencia, ¿vale? Hemos perdido potencia en el lenguaje porque solamente vamos a poder expresar, pues algunas cosas, no todo, ¿vale? De ahí viene, pues que muchas veces, esto va a pasar una y otra vez dentro de la lógica, que muchas veces para poder ganarle en la complejidad, es decir, para reducir la complejidad en el espacio y en tiempo, pues tenemos que, por así decirlo, limitar, bueno, quedarnos con un subconjunto, por así decirlo, de la lógica para poder trabajar de manera eficiente con ella, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Empezamos con el encadenamiento hacia adelante, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste el encadenamiento hacia adelante? Voy a hacer una cosa, y lo primero es explicar lo que es cada uno de los encadenamientos, hacia adelante y hacia atrás, y luego al final vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a aplicar tanto uno como otro para ver si de esa forma queda claro, ¿de acuerdo? Pero en principio lo que voy a intentar es explicarlo, y una vez que lo hayamos explicado, ¿vale?, de forma descriptiva, luego vamos a ver el ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, el encadenamiento hacia adelante consiste en lo siguiente. Va agregando conclusiones a la base de conocimiento, es decir, nosotros tenemos una base de conocimiento, y va agregando nuevas conclusiones, ¿vale?, si todos los literales de una premisa se cumplen, es decir, acordaros que teníamos P1, P2, hasta PN, y luego teníamos Q. Bueno, pues si en un momento dado nosotros tenemos, sabemos que es verdad, o sea, si nosotros en la base de conocimiento tenemos P1 y tenemos P2 y tenemos todos hasta PN, ¿vale?, si tenemos todos esos, ¿vale?, como hechos, como hechos, no como reglas, sino como hechos, pues ya sabemos que todos esos hechos son verdad, y como todos son verdad, pues entonces podemos concluir, ¿vale?, podemos en un momento dado razonar y concluir que la conclusión, es decir, que en este caso la Q, ¿vale?, pues es verdad también, y lo agregamos con un nuevo hecho, ¿vale? Entonces, en un momento dado si tenemos si A y B entonces T, bueno, pues si nosotros sabemos que A es verdad y B es verdad, pues entonces podemos coger C y agregarlo como un nuevo hecho, ¿vale?, y agregamos C a la base de conocimiento. Entonces es lo que digo aquí, ¿vale?, va agregando conclusiones a la base de conocimiento, ¿vale?, si todos los literales de una premisa se cumplen, ¿vale?, y eso lo que va haciendo es que continúa, es decir, en un ciclo, ¿vale?, se hace un ciclo, que continúa hasta que se obtiene la conclusión a comprobar o si no se puede hacer más inferencias, es decir, si nosotros lo que queremos es sacar la conclusión X, ¿vale?, pues en un momento dado nosotros vamos agregando, ¿vale?, vamos agregando conclusiones, por ejemplo, agregamos la C, luego agregamos la D, vamos agregando nuevas conclusiones, porque claro, al agregar nuevas conclusiones, agregar la C y la D y demás, podemos hacer verdad premisas que antes nos hacían verdad, ¿vale?, literales, mejor dicho, de premisas que antes nos hacían verdad, y ahora podemos agregar nuevas conclusiones, así, vamos haciendo de forma reiterativa, ¿vale?, en definitiva, de forma iterativa, hasta que llegamos y obtenemos como conclusión la X, que era la que queríamos demostrar, o simplemente, pues lo hacemos en un ciclo, hasta que ya no se puedan sacar nuevas más, y entonces lo que hemos sacado, pues todas las conclusiones posibles que se pueden obtener a partir de los hechos que teníamos y las reglas que teníamos, ¿de acuerdo?, y una vez que hemos terminado, pues entre ellas está la que nosotros queríamos demostrar, pues genial, y si no, pues podemos concluir que no se puede demostrar que sea verdad esa premisa, o ese literal, mejor dicho, no se puede demostrar que sea verdad a partir de la base de conocimiento que tenemos, ¿vale? Esto es lo que se llama razonamiento dirigido por los datos, ¿por qué?, porque nosotros partimos de lo que son los hechos y a partir de ellos, aplicando las reglas que tenemos en la parte de abajo, bueno, pues vamos sacando conclusiones, vamos agregándolos a los datos, y esos nuevos datos, pues nos van a permitir generar, bueno, pues cumplir con nuevas premisas que a su vez, pues generan nuevas conclusiones, etc. Entonces son razonamientos dirigidos por los datos, partimos los datos y vamos hacia las conclusiones, ¿de acuerdo? Antes de ver los ejemplos, voy a mostraros el pseudocódigo, ¿de acuerdo?, pero luego ya, como digo, si no termináis de comprenderlo del todo bien, no preocuparos porque luego en los ejemplos posiblemente os quede más claro. Bien, el pseudocódigo era bastante largo, era bastante amplio, y para no hacerlo chiquitito lo que he hecho ha sido dividirlo en dos pantallas, que a ver si de esa forma, pues se ve bien. La función del encadenamiento hacia adelante, como siempre, en las funciones de lógica, pues tenemos dos, se les suelen pasar dos cosas, por un lado la base de conocimiento que tenemos, y por otro lado el literal que queremos demostrar, ¿no? En este caso lo he llamado C, ¿vale? ¿Qué es lo que devuelve? Pues como siempre devuelve el verdadero o falso, es decir, lo que nos dice es si es C, se puede inferir, ¿vale?, a partir de la base a base de conocimiento. Bien, aquí he puesto, bueno, he empezado a poner algunos comentarios, ¿vale?, por si no queda del todo claro, entonces he puesto unos comentarios, lo he hecho en verde, espero que se vea bien, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues simplemente le pongo este símbolo delante, el de la almohadilla delante, para dar a entender que es un comentario. Pero en definitiva lo que estamos haciendo ahora, bueno, pues he definido una serie de estructuras de datos que son las que vamos a usar. La primera es un diccionario, ¿vale?, que se va a llamar cuenta. ¿Qué es lo que tiene este diccionario? Bueno, pues lo que va a tener dentro es pares, ¿vale?, en el cual tenemos, por un lado, lo que son los símbolos, ¿vale?, los símbolos, el número de símbolos en cada cláusula. Es decir, lo que hacemos es que decimos en la cláusula tal, ¿vale?, por ejemplo, en un momento dado, si nosotros tenemos 10 cláusulas, pues la primera cláusula tiene 5 símbolos, en definitiva 5 literales, ¿vale?, que tenemos que demostrar. La segunda tiene 2, la tercera tiene 3, etcétera. Es decir, cada cláusula, cada hecho, ¿vale?, cada hecho que tenemos en la base de conocimiento, bueno, pues, que en definitiva es una cláusula, bueno, pues, ¿cuántos literales tiene?, ¿vale?, cuántos literales tiene para, porque hasta que no hayamos cumplido con todos los literales, no podemos obtener su conclusión, ¿vale?, y en este caso, bueno, pues, es lo que viene a decir, o sea, esto es un momento dado para saber de cuántos literales nos quedan por demostrar que son verdad dentro de cada cláusula, ¿vale?, entonces se llama cuenta, que en definitiva lo tenéis que ver con una tabla, ¿vale?, con dos columnas, en una está el identificativo de esa cláusula, ¿vale?, por ejemplo, si la numeramos, pues la 1, la 2, la 3, la 4, y al lado, pues, el número de literales, como digo, ¿vale?, que tiene esa cláusula, o sea, perdón, esa cláusula, sin, todavía, sin saber si es verdad, ¿vale?, inferido, si un símbolo ha sido inferido ya, es decir, aquí lo que hacemos de nuevo es crear un diccionario, con cada uno, en este caso, la clave del diccionario van a ser, o sea, la primera columna del diccionario van a ser cada uno de los literales, ¿vale?, aquí le he hecho símbolos, pero bueno, digo símbolos que es literales, cada uno de los literales, y si ya ha sido o no inferido, de esta forma podemos saber, cuando, por ejemplo, cogemos una nueva cláusula, perdón, cuando cogemos una nueva cláusula, bueno, pues, vamos a ver si ya tenemos, si tenemos, por ejemplo, esa cláusula tiene cinco literales, o sea, podemos ver esos cinco literales aquí, en inferido, si ya hemos obtenido el valor de verdad, o sea, si es verdadero o falso, ¿de acuerdo?, entonces esto aquí es lo que, es lo que, bueno, lo que va a guardar, y por último vamos a tener una variable que se llama agenda, ¿vale?, que es una lista FIFO, primero a entrar, primero a salir, ¿vale?, en definitiva tiene una lista, una cola normal y corriente, en la cual lo que guarda son los símbolos que se sabe que son verdaderos, en definitiva, bueno, pues todo lo que en un momento dado, todos los símbolos que ya sabemos que sí son verdaderos, pues lo vamos a meter dentro de esta lista, ¿de acuerdo?, ¿qué es lo que hacemos a continuación?, bueno, pues cogemos la base de conocimiento, y lo que hacemos es cogemos cada una de las cláusulas de esa base de conocimiento, ¿de acuerdo?, o sea, aquí vamos a entrar un bucle, ¿vale?, en el cual vamos a trabajar con cada una de las cláusulas, una vez que pasemos a la siguiente pantalla, lo digo porque como no se va a ver, una vez que pasemos a la siguiente pantalla, significará que ya hemos terminado de trabajar aquí, ¿vale?, este bucle se ha terminado, ¿de acuerdo?, entonces, bueno, pues cada una de las cláusulas, ¿qué es lo que hacemos?, bueno, definimos una variable que se llama cantidad, la inicializamos con el valor 0, ¿de acuerdo?, ahora lo que hacemos es que, de una cláusula cogemos sus premisas, ¿por qué?, porque recordad que por un lado de una cláusula tenemos las premisas y por otro lado tenemos la conclusión y lo que nos interesa son las premisas, ¿de acuerdo?, entonces eso lo simbolizaba aquí como si fuese un objeto, cláusula, en el cual, pues tiene dos atributos, premisa y conclusión, entonces cogemos la premisa, cogemos lo que es la premisa, y dentro de la premisa recorremos cada uno de sus símbolos, ¿de acuerdo?, si esa cláusula tiene cinco símbolos, literales, ¿vale?, pues recorremos cada uno de ellos, ¿vale?, cogemos cada uno de ellos, entonces lo que tenemos son un bucle dentro de otro, uno recorre las cláusulas, otro recorre los símbolos dentro de las premisas de esas cláusulas, bien, por cada símbolo que hay aumentamos cantidad en uno, simplemente es un contador, cantidad lo único que va a decir es, bueno, pues aumentamos en uno por cada uno de esos símbolos, cogemos y decimos, dentro de aquí, de inferido, es decir, de este diccionario, decimos que ese símbolo, introducimos ese símbolo, en definitiva, si existe ya, pues, si existe ya, pues lo voy a modificar, y si no existe, pues decimos que inferido va a ser igual a falso, ¿de acuerdo?, a falso, ¿de acuerdo?, como diciendo, ahí no hemos inferido ese símbolo, ¿qué es lo que hacemos ahora?, pues que si el valor para ese símbolo, ¿vale?, es verdadero, entonces, en la agenda agregamos ese símbolo, ¿vale?, ¿qué significa esto?, pues en un momento dado, si nosotros ya tenemos como hecho este símbolo, bueno, pues lo agregamos como verdadero, ¿vale?, entonces, ¿qué ocurre?, ¿por qué aquí inferido hemos dicho que, bueno, pues para ese símbolo también es inferido, y si el símbolo es verdadero, entonces agregamos a la agenda, bueno, inferido en un momento dado, son cosas que hemos logrado inferir, ¿vale?, que hemos obtenido, por así decirlo, por ejemplo, si nosotros teníamos, si A y B, entonces T, entonces, ¿qué ocurre?, pues que la C es la que tenemos que inferir, ¿vale?, entonces simplemente lo que estamos haciendo es inicializando, es decir, metiendo dentro de la tabla de símbolos, decir si ha sido inferido o no ha sido inferido, entonces, como estamos recorriendo todas las cláusulas y todos los símbolos de las cláusulas, en definitiva lo que estamos haciendo es cogiendo todos ellos y diciéndoles que ninguno de ellos está inferido todavía, o sea, es decir, cuando tenemos este bucle, lo que estamos diciendo es que en principio ninguno todavía está inferido, eso no significa que en un momento dado tengamos ya ciertos datos, ¿vale?, ese símbolo lo tengamos como un hecho y ese hecho en un momento dado pues exista y entonces significa que es verdad, ¿vale?, y entonces en ese caso sí que se agrega porque recordaros que la agenda lo que tenía en el símbolo es que se sabe que son verdaderos, en definitiva, la agenda lo que es es un conjunto, por así decirlo, o mejor dicho, una lista, ¿vale?, de todos los literales que es de todos los hechos, ¿vale?, bien, una vez que hemos terminado con cada uno de los símbolos de la premisa, es decir, que ya hemos terminado con los símbolos de la premisa, lo que hacemos es que por cada una de las cláusulas, bueno, pues cogemos la cantidad y la agregamos a cuenta cláusulas, acordaros que aquí en cuenta teníamos que decir de cada cláusula, ¿vale?, por eso ya una vez que hemos terminado con los símbolos, pues de cada cláusula la agregamos a cuenta, al diccionario cuenta, ¿vale?, si no existe, pues en este caso no va a existir porque cada una de las cláusulas es diferente, aquí sí que puede existir ya porque en un momento dado el símbolo puede aparecer en varias cláusulas, ¿de acuerdo?, entonces lo que hacemos es que agregamos cláusulas dentro del diccionario cuenta y le agregamos la cantidad definitiva, claro, como por cada símbolo hemos ido sumando, pues bueno, la cantidad nos va a devolver cuántos símbolos tiene esta cláusula. Y esta es la segunda parte del código, recordad que, bueno, que esto va a continuación justo a terminar el bucle, cuando termina el bucle en el anillado anterior, pues empezamos con esta parte, ¿de acuerdo?, con este otro bucle. Entonces, bueno, pues simplemente eso, vamos a empezar por la agenda, la agenda, recordad que es la estructura de datos una lista, en definitiva, es una lista de primero entrar, primero salir, pifo, ¿vale?, en la cual hemos colocado pues todos los hechos, pues los hemos ido colocando dentro de esa agenda en orden. ¿En qué orden? Pues según hemos ido visitando las cláusulas, pues hemos ido añadiendo, ¿vale?, según hemos visto los literales que tenían esas cláusulas, los hemos ido añadiendo. Eso tiene cierta importancia porque, por ejemplo, en lenguajes como Prolog, te dicen que el orden en que tú coloques las cláusulas, en definitiva, en el orden en que tú coloques las reglas, pues va a influir muchas veces incluso internamente sobre el ordenarlos o va a influir a la hora de obtener ciertas inferencias o en el tiempo incluso de hacer la inferencia, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso no tiene tampoco mayor importancia y lo único que vamos a obtener es que o lo único que tenemos es que mientras que la agenda no esté vacía, decimos vamos a coger cada uno de estos literales que hay dentro de la agenda que sabemos que son hechos, que sabemos que son verdad y los obtenemos, ¿no? En definitiva, obtenemos P, en este caso, agenda.co, tenemos P, ¿vale? Y eso lo hacemos mientras que la agenda no esté baja. Bueno, recordad además que en la agenda, pues según vayamos infiriendo nuevos hechos, lo vamos a ir agregando a la agenda, con lo que eso al final, pues lo que va a hacer es que si llegamos a un momento a que la agenda esté vacía, como vemos aquí abajo, pues devolvemos falsa, ¿vale? Si no, pues en algún momento habremos obtenido la cláusula, bueno, la premisa que queríamos demostrar, en definitiva, el literal que queríamos demostrar, C, y habremos salido, ¿vale? Entonces, cogeremos cada uno de ellos como digo, y la primera comprobación que hacemos es si P es C, es decir, si es la cláusula que en un momento dado nosotros, o la premisa, o el literal, como queramos llamar, que nosotros en un momento dado estamos buscando demostrar. Si P es igual a C, entonces devolvemos true, es decir, salimos en definitiva del bucle este y salimos también de la función, con lo que hemos terminado, ¿de acuerdo? ¿Qué no? Bueno, pues seguimos para adelante. Para que sea eficiente, lo que vamos a hacer es que para evitar repetir y para evitar bucles, ¿esto qué significa? Que para que en un momento dado no vamos a otra vez a mirar si ciertas cláusulas ya le damos inferido o no le damos inferido, ¿vale? Porque si ya le damos inferido, entonces no tenemos que hacer ya nada, porque en un momento dado ya P, por así decirlo, ya está inferida, no tenemos que volver a hacer cálculos y demás, ¿vale? Si no, ¿vale? Si P no está inferido todavía, ¿vale? Si es falso, o sea, si dentro de aquella tabla que decíamos, aquel dicenario, si P sigue teniendo F, y recordaros que en la estructura anterior todas las hemos iniciado inicialmente a F, entonces, bueno, pues si es F, entonces, pues decimos que ya se ha inferido, ¿vale? Y de inferido P es igual a true, ¿vale? A verdadero. De esta forma, bueno, pues la siguiente vez que aparezca, pues no volvemos otra vez a hacer todos estos cálculos, ¿vale? Con P. Bien, una vez que hayamos hecho eso, lo que hacemos es lo siguiente, recorremos ahora de nuevo todas las cláusulas que hay en la base de datos, es decir, en la base de conocimiento, ¿vale? Todas las cláusulas que hay, por cada una de las cláusulas que hay en la base de conocimiento, vamos a hacer lo siguiente, si P está dentro de las premisas de esa cláusula, de una cláusula, entonces hacemos lo siguiente, ¿vale? Recordad que decíamos, P sabemos que es verdad, ¿vale? Y luego sabíamos que había una serie de premisas, es decir, había una serie de... Cada una de las cláusulas tenía una serie de premisas y teníamos que demostrar que cada una de ellas era verdad para poder inferir la conclusión. Bueno, pues recorremos una de las cláusulas y vemos P en qué cláusulas está y si está en alguna... en las premisas de esa cláusula, pues lo que hacemos simplemente es que restamos una, lo primero que hacemos es que para esa cláusula decimos, oye, que ya tenemos una menos que calcular, ¿vale? Entonces dentro de la cuenta, dentro del diccionario cuenta, para esa cláusula decimos que ya hay una menos que calcular porque P ya lo sabemos, ya sabemos que es verdad, por lo que ya hay una menos que calcular. Si en un momento dado hemos llegado la cuenta a cero, es decir, si la cuenta de las cláusulas llega a cero, ¿vale? ¿De acuerdo? Si en un momento dado de esa cláusula la cuenta, es decir, en definitiva las premisas, el tiraje de la primera, llegado a cero, ¿vale? Pues entonces ya sabemos que ya tenemos todas las premisas como verdaderas, entonces podemos agregar la conclusión a la agenda. Y es lo que hacemos aquí. Agenda agregar cláusula.conclusión, ¿de acuerdo? Entonces en definitiva lo único que vamos haciendo es, bueno, pues vamos a, vamos por cada una de las literarias que sabemos que es verdad, a uno de los hechos, recorremos las cláusulas para que a su vez pues vamos restando, ¿vale? Vamos quitando, por así decirlo, las que son verdad hasta que ya llega un momento en el que no hay ninguna, ¿vale? Ya no nos queda ninguna y entonces, bueno, pues llega, la cuenta llega a cero. ¿Qué ocurre? Que puede pasar, bueno, pues puede pasar que llega un momento en el que, bueno, pues antes o después aparezca C o puede pasar que, bueno, pues que a pesar de recorrer pues todas las premisas, ¿vale? Aquí en un momento dado, a pesar de agregar nuevas premisas, o mejor dicho, nuevos hechos, ¿vale? nuevas cosas que sabemos que son verdad, pues a pesar de ir agregando y demás, pero llega un momento que recorramos todas y se quede vacía, ¿no? Y es vacía, no ha aparecido C por ningún lado y entonces, bueno, pues esto termina y entonces lo que tenemos que hacer es devolver falso como que no hemos encontrado esa, no hemos encontrado esa, no se puede concluir, vamos, si C es verdadero o falso a partir de esta base de conocimiento, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver el encadenamiento hacia atrás, que es prácticamente justo lo contrario, es decir, si antes partíamos de los datos y lo que íbamos haciendo es que, porque en definitiva son los literales que estaban como hechos y a partir de ello íbamos recorriendo cada uno de ellos cogíamos cada uno de ellos mejor dicho y íbamos recorriendo las cláusulas para ir, por así diciendo, viendo en cuáles se van cumpliendo todas las premisas para obtener las conclusiones, aquí justo actuamos al contrario, ¿qué es lo que vamos a hacer? El encadenamiento hacia atrás consiste en lo siguiente, se parte del literal a demostrar, ¿vale? Es decir, en este caso se partiría de la C, lo que hemos visto antes pues de la C, partimos de la C, entonces lo que se busca es alguna cláusula donde dicho literal sea la conclusión, es decir, nosotros recorremos las cláusulas y decimos, ¿en cuáles? ¿vale? En la primera que encontremos, por eso decía lo del orden, también importa, pero bueno, en la primera cláusula que encontremos que sea, si A, B o C o lo que sea, entonces C, bueno, pues entonces esa cláusula la cogemos, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues cogemos las premisas, cogemos las premisas de esas cláusulas y vemos si todas las premisas son verdades, es decir, si es A, B y C, pues a lo mejor A y C la tenemos ya como un hecho, pero B no lo tenemos como un hecho, ¿vale? Si las tres las tuviéramos como hechos, pues hemos terminado, ¿vale? Si son verdaderos, se ha terminado, ¿por qué? Pues si en la base de datos tenemos A, B y C, pues entonces ya sabemos que C, o sea, perdón, perdón, si tenemos A y B, pues ya sabemos que C es verdad, ¿de acuerdo? Porque estamos intentados de mostrar C, que no se nos olvide, ¿vale? ¿Qué pasa? En el caso de que no, imaginaros que A sí, pero B no, ¿vale? Pues entonces en ese caso tenemos que demostrar, ¿vale? Tenemos que hacer lo mismo pues con esas premisas que todavía no sabemos si son verdad o no. Es decir, si por ejemplo tenemos si A, B y D, ¿vale? Entonces C, bueno, pues entonces cogemos y decimos A ya sabemos que es verdad, bueno, pues tenemos B y D, pues ahora tenemos que coger B y D y hacer lo mismo que hemos hecho con C, es decir, demostrar a veces a partir de esas podemos demostrar que B y D son verdaderas, ¿vale? Entonces, es lo que digo aquí, si no lo son, se repite la operación por cada una de estas premisas. En definitiva, se procede de forma recursiva hasta que todas las premisas sean satisfechas, es decir, partimos de la conclusión e intentamos ir hacia atrás, por eso se dice encadenamiento hacia atrás, intentamos ir hacia atrás hasta que, por así decirlo, todas las premisas pues se hagan verdad, ¿de acuerdo? Pues en definitiva lo que tenemos que demostrar es que todas las premisas se hagan verdad. Bien, este tipo de razonamiento en vez de dirigido por los datos se dice que es dirigido por los objetivos, por, está claro, es decir, partimos de un objetivo que es la conclusión, que es C, luego, bueno, pues tenemos, por ejemplo, imaginadnos que tenemos que demostrar para que C sea verdad, pues tenemos que mostrar B y D, bueno, pues cogemos B y lo mismo, buscamos la cláusula donde B sea la conclusión y vemos si sus premisas son verdad y también tenemos que buscar D y ver si sus premisas son verdad, etc. Entonces, por eso se dice que es razonamiento dirigido por los objetivos. Entonces, como digo, el cadenamiento hacia adelante, pues como veis, para que se hagan hacia adelante en el sentido de que partimos de los datos y vamos hacia adelante obteniendo nuevas conclusiones y aquí, pues lo que vamos obteniendo es a partir del objetivo pues vamos hacia atrás para ver si podemos demostrar que esos objetivos son el verdad, ¿de acuerdo? Bien, si comparamos uno y otro, ambos encadenamientos en definitiva se complementan. Por eso, en Prolog utiliza los dos, ¿vale? Porque en definitiva son, bueno, pues si lo veis de alguna forma, podría incluso utilizarse como una búsqueda bidireccional, por ejemplo, porque acordaros que la búsqueda bidireccional pues empezaba desde, bueno, del estado inicial, se iba hacia el estado objetivo y por otro lado se empezaba por el estado objetivo y se iba hacia, bueno, pues el estado inicial y de alguna forma en algún momento dado se podían encontrar, ¿no? Entonces, aquí en Prolog pues se suele hacer también que se puede utilizar, bueno, pues en Prolog o en cualquier otro lenguaje de programación lógica, pues a veces también se puede utilizar como la táctica de encadenamiento, de encadenamiento hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo para ver si en algún momento dado podemos encajar ambos dos, ¿no? O en un momento dado podemos utilizar solo uno o en un momento dado podemos utilizar solo el otro. Bien, ¿qué ventajas tiene el encadenamiento hacia atrás frente al otro, que es hacia adelante? Bueno, pues que consume menos tiempo y espacio que el encadenamiento hacia adelante porque solo trata las cláusulas y símbolos relevantes. En definitiva, antes acordaros que nosotros cogíamos y íbamos premisa por premisa, o sea, cada uno de los hechos, pero imaginaos que en un momento dado pues nosotros estábamos primero con el hecho A, luego con el hecho B, luego con el hecho C y a lo mejor resulta que todos esos hechos no son relevantes para demostrar la cláusula que en un momento dado hemos pasado para demostrar. Mejor dicho, la cláusula no la, en literal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en este caso no, porque en este caso lo único que estamos haciendo es, oye, yo tengo ya una conclusión que es la que tengo que en un momento dado demostrar. Bueno, pues vamos a ver qué reglas son en las que aparece esa conclusión y entonces me baso en esas y a su vez, pues tengo, una vez que ya estoy ahí, pues voy a ver si puedo demostrar las premisas de esa regla, ¿no? Entonces, solamente me baso en eso, en las cláusulas y símbolos que son relevantes para demostrar C y de esa forma, bueno, pues va a tardar menos tiempo y va a ocupar menos espacio que el encadenamiento hacia adelante. Por otro lado, ¿qué desventajas tiene? Bueno, pues las desventajas que tiene es que cuando hacemos un encadenamiento hacia atrás agrega menos información a la base de conocimiento ya que se centra en la conclusión a demostrar. Es decir, como nada más que estamos centrados en eso, bueno, pues la información, por así decirlo, que pueda parecer nueva, los nuevos razonamientos que puedan aparecer, pues son muy poquitos, porque en definitiva van a ser aquellos que en un momento dado necesitemos para demostrar esa conclusión. En cambio, en el encadenamiento hacia adelante, pues a lo mejor resulta que no hemos demostrado que C se puede concluir a partir de la base de conocimiento, pero a lo mejor hemos obtenido un montón de nueva información, ¿vale?, un montón de nuevos hechos que, bueno, que pueden ser también interesantes, ¿no? Entonces, como digo, bueno, pues agrega menos información, efectiva, menos hechos a la base de conocimiento. Entonces, dependiendo de cuál sea el objetivo, cuál sea nuestro objetivo, pues utilizaremos uno y otro y por eso digo que se complementan de alguna forma. En cuanto a la implementación, no voy a poner el código, no voy a poner ese otro código porque si os dais cuenta, si lo analicéis un poquito filamente, el encadenamiento hacia atrás se implementa de forma similar a las búsquedas I, O, ¿de acuerdo? Porque imaginaros que en un momento dado nosotros partimos de C y C, en un momento dado, pues aparece en tres cláusulas. Pues eso sería el estado inicial, ¿vale?, acordaros que en un momento dado todo esto se puede implementar como búsquedas, ¿vale?, ya lo vimos en la resolución. Entonces, el estado inicial sería, bueno, tenemos T y tenemos tres formas de obtenerlo a través de tres cláusulas diferentes. Entonces, eso sería un nodo O, ¿vale?, en el cual tenemos tres alternativas. Ahora, cuando nosotros en un momento dado ya obtenemos una cláusula que tiene tres premisas, la premisa, perdón, tiene tres literales, pues en un momento dado esos tres literales se pueden, hay que demostrar los tres. Entonces, eso se puede implementar, se puede simbolizar como un nodo I, en el cual tenemos que demostrar A, B y D, por ejemplo, para poder demostrar C. Entonces, como si os dais cuenta, es una búsqueda en forma de búsquedas I, O, ¿vale?, lo que vimos en, bueno, en el algoritmo de búsquedas I, O, ¿vale?, y ahí, bueno, si que en un momento dado se puede hacer esta búsqueda por diferentes formas, ¿no? En este caso, bueno, pues en el caso de, de lo que es el encadamiento hacia atrás, pues muy orientado a, bueno, pues a este tipo de, de problemas, pero bueno, en cualquier sitio que busquéis seguro que encontráis un segundo código referente a este tipo de búsquedas. Y como veis, bueno, pues tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, son mucho más, en el encadamiento, tanto en el encadamiento hacia atrás como hacia atrás, son mucho más eficientes de lo que lo son el resto de algoritmos de, de, de inferencia, ¿vale?, el resto de métodos de inferencia y son los que suelen utilizarse en los lenguajes de probación lógica, ¿de acuerdo? Si dicho todo lo anterior, no os ha quedado del todo claro, bueno, pues aquí tenéis un, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale?, de una base de conocimiento muy sencilla, ¿vale?, he utilizado letras mayúsculas para que se vean mejor, por eso no utiliza tanto P, Q, Y, R y demás, sino que utiliza A, B, C y demás, para ver si de esa forma se ve mejor, ¿vale?, y, bueno, pues es una base de conocimiento muy sencilla en el cual tenemos cuatro hechos, A, B, F y G, ¿vale?, esos son los cuatro hechos, cuatro literales, que sabemos que son verdades, y luego tenemos unas cuantas reglas, ¿vale?, A y B, entonces C, si B y C, entonces D, si A y F y D, entonces E, y si G y E, entonces H, ¿vale?, imaginaos que en un momento dado me dicen, oye, hay que demostrar que la premisa H es verdad, bueno, pues en principio vamos aquí, ¿tenemos la premisa H? No, ¿vale?, entonces en el encabezamiento hacia adelante nosotros tenemos que partir de aquí de los hechos, ¿vale?, y tenemos que ver si de alguna forma haciendo encabezamiento hacia adelante, bueno, pues obtenemos la H. Bien, empezamos por la A, ¿vale?, entonces cogemos la A y la A vemos que aparece en dos, en dos cláusulas, ¿de acuerdo?, bueno, pues esta ya sabemos que aquí esta sería verdad y esta sería verdad, ¿vale?, pero no podemos decir nada más porque todavía nos tendríamos que demostrar B, tendríamos que demostrar F y tendríamos que demostrar D. La F sí que es verdad, ¿vale?, entonces tendríamos que demostrar D para poder demostrar E y la B también es verdad porque la tenemos aquí, ¿de acuerdo?, entonces, ¿qué es lo que va a pasar?, que podemos determinar C, ¿vale?, pero para hacerlo exactamente igual como lo hemos hecho en el algoritmo, vamos a ir uno por uno, entonces digo, cogemos la A y entonces empezamos por A le decimos que esta es verdad y esta es verdad, bueno, pues ya la marcamos como que esta es verdad y esta es verdad, el resto no todavía no sabemos nada más, como no tenemos todas las literales de una premisa, bueno, pues entonces tenemos que esperar, ¿vale?, no podemos agregar nada más a la base de hechos, bien, ahora vamos a B y aquí también aparece la B, aquí aparece la B y en ningún sitio más, ¿no?, entonces, ¿qué ocurre?, que aquí ya al hacer A y B, ¿vale?, verdadero, pues entonces como A ya sabemos que es verdadero y B también es verdadero, pues cogemos C y lo agregamos a la base de datos de hechos, ¿vale?, entonces ahora tendríamos también C, ¿vale?, bien, aquí, aquí, perdón, pues aparece la B, entonces ya la M que sabemos que es verdadero, ¿vale?, pero como todavía tenemos que demostrar, o sea, todavía F no lo hemos tratado porque la tendríamos al final, ¿de acuerdo?, pues no podríamos todavía trabajar con ella, entonces tendríamos que dejarla todavía ahí pendiente, ¿de acuerdo?, vale, ¿qué ocurre?, que, porque todavía, acordaros que es una lista, ¿vale?, es una lista, la C le hemos agregado al final, entonces todavía no podemos decir A, porque acabamos de sacar C, pues ahora ya sabemos que C, eso sería, bueno, pues haciéndolo en papel, pero informáticamente hablando, pues la C se agrega aquí al final, entonces todavía no podemos tratarlo, ¿vale?, no podemos decir nada, bien, el resto, pues nada, pues no aparece la B por ningún lado, ¿la F? Bueno, pues aquí aparece la F, ¿vale?, es el único sitio donde aparece, la A ya sabemos que es la verdad, ahora la F también sabemos que es verdad, pero todavía nos falta la D, ¿vale?, todavía no sabemos nada sobre la D, ¿de acuerdo?, cogemos la siguiente que es la G, y lo mismo, la G solo aparece en un sitio que es aquí, y entonces sabemos que ahora G, bueno, pues ahora sabemos que la G es verdad, pero todavía nos falta por demostrar la E, ¿vale?, no sabemos nada de ella, ¿de acuerdo?, ¿ya hemos procesado estos cuatro?, ¿se ha acabado la base de datos de hecho?, ¿se ha acabado la agenda?, no, porque acordaros que hemos agregado la C, y ahora sí, que cogemos la C, ¿vale?, como ya está, por así decir esta cosa, ya sabemos que es verdad, podemos en principio obviarla, ¿de acuerdo?, porque esta ya vamos a pasar de ella, entonces, aquí cogemos y aparece la C ahí, y en un sitio más, bueno, pues entonces, ahora ya sabemos que la B era verdad, ahora la C también es verdad, pues agregamos la D a la base de derechos, entonces tendríamos la base de derechos, ahora la D, ¿vale?, bien, siguiente, sabemos que A es verdad, la F es verdad, porque lo hemos visto antes, y sabemos ahora, bueno, sabríamos que la D es verdad, pero la acabamos de inferir, la acabamos de meter aquí, así que todavía no podemos decir nada de ella, entonces, a pesar de que ya sabemos que es verdad, porque la hemos venido justo arriba, pero todavía no la hemos sacado de la agenda, o de los hechos, entonces todavía no podemos decir nada, bien, entonces, simplemente, bueno, pues aquí no aparece la C, entonces seguimos a la siguiente, la siguiente, acordaros, que es la D que la acabamos de meter, y es la única que está en la base de derechos, ¿de acuerdo?, ¿de acuerdo?, entonces, de esa forma, cogemos aquí, y esta ya sabemos que es verdad, pasamos de ella, y entonces, A es verdad, F es verdad, y la D, que la acabamos de coger, pues sabemos que es verdad, se puede meter la E dentro de la base de derechos, ¿vale?, y aquí nada, no puedo decir nada, porque como digo, la E acabamos de meter en la agenda, en los hechos, por lo que tenemos que no puedo decir nada, pero bueno, en esta cláusula ya sabemos también que es verdad, se cumple, bueno, pues ya vamos otra vez a los hechos, la única que nos quedaría sería la E, bueno, pues como G sabemos que es verdad, pues estaba aquí de antes, y ahora la E sabemos que es verdad, pues ya obtenemos H, y al obtener H y a meterla dentro de los hechos, pues ya sabemos que es verdad, y de esa forma, bueno, pues ya hemos terminado, y podemos concluir que la H se puede obtener a partir de esta base de conocimiento, ¿de acuerdo?, si lo queremos hacer un poquito más rápido, me refiero a que no basándolo en los algoritmos, sino un poquito más rápido, bueno, pues es sencillo, si A y B las tenemos aquí, y se puede inferir de C, pues ya podemos meter aquí C, si B y C, ¿vale?, son verdad, porque B lo sabemos de aquí, y C la acabamos de decir, bueno, pues D es también verdad, ¿vale?, entonces A y F las tenemos aquí, sabemos que son verdad, la D la acabamos de procesar, sabemos que es verdad, pues podemos inferir E, ¿de acuerdo?, y la E, bueno, pues como la G está aquí, sabemos que es verdad, y la E la acabamos de obtener, pues sabemos que podemos obtener H, entonces, dicho de esta forma, parece mucho más rápido, de hecho, así es como se trabaja cuando se hace, bueno, a mano, por así decirlo, pero cuando hacemos de forma informática, con el algoritmo que hemos visto antes, bueno, pues es como os he explicado antes, ¿de acuerdo?, bien, ahora vamos a verlo, en caso de que, bueno, pues sea encadenamiento hacia atrás, ¿vale?, encadenamiento hacia atrás, ¿qué significaba?, pues que nosotros partíamos de la H, que era la que queríamos demostrar, entonces miramos en todas las cláusulas, ¿vale?, en todas las cláusulas, las reglas, cuáles de ellas su conclusión es H, y solamente tenemos una, que es esta, ¿vale?, entonces, ¿qué es lo que tenemos?, bueno, pues tenemos que para que H sea verdad, ¿vale?, tenemos que demostrar que G, I, E es verdad, ¿vale?, en este caso, como solo hay una, pues en el árbol de búsqueda, I, O, ¿vale?, no tendríamos diferentes alternativas, si tuvieramos varias, pues tenemos diferentes alternativas, pero en este caso, no tenemos diferentes alternativas, simplemente tenemos un nodo, por así decirlo, I, en el cual tenemos que demostrar G y E, ¿vale?, el nodo G, pues sería muy, será directo, porque lo tenemos aquí, y lo podemos demostrar, ¿vale?, porque lo tenemos dentro de los hechos, entonces sabemos que es verdad, ¿el nodo E, es verdad?, pues no lo sabemos, porque todavía no aparece dentro de la base de hechos, no lo sabemos, entonces tenemos que seguir trabajando con él, ahora lo que tenemos que hacer, es demostrar que E, sea verdad, porque si E es verdad, entonces H es verdad, ¿de acuerdo?, pues sabemos que G también lo es, bien, ¿la E en cuántos sitios aparece?, aparece solo en un sitio, ¿vale?, esto lo he hecho sencillo, pero podría aparecer en más, bueno, pues aparece solo en un sitio, bien, cogemos sus premisas, y decimos, a ver, la A es verdad, la F, pues también es verdad, la D, pues no lo sabemos, ¿vale?, porque no aparece aquí, y tampoco, no, no aparece ahí, no aparece ahí, entonces tampoco podemos decir nada de ella, ¿vale?, entonces, bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer, es demostrar que D es verdad, porque si D es verdad, entonces podemos afirmar que E es verdad, y entonces, G y E serían verdad, y entonces podemos demostrar H, que es lo que queremos demostrar, bien, cogemos la D, y en cuántas aparece como conclusión, en esta de aquí, solo en una, solo en una, ¿vale?, entonces, bueno, pues cogemos esta, y decimos, vamos a ver sus premisas, sus premisas son B y C, la B la tenemos aquí, y sabemos que es verdad, la C, pues no lo sabemos, no sabemos si es verdad, pues no es verdad, tenemos que demostrar que es verdad, como veis, vamos encadenando hacia atrás, ¿vale?, a ver, en un momento dado, si llega un momento en el que nosotros, todas las premisas son verdad, en este caso, pues si C es verdad, pues entonces lo sería también D, y entonces en ese caso, eso lo sería también E, y lo sería también, entonces en ese caso H, bien, la C, ¿en cuántas aparece como conclusión?, solo una, en esta de aquí, bien, pues cogemos la C, y decimos, vamos a ver sus premisas, sus premisas son A y B, A está aquí, B está aquí, todas sus premisas son verdad, como todas sus premisas son verdad, entonces sabemos que C es verdad, ¿vale?, y como C es verdad, pues como B también lo era, pues D también es verdad, ¿vale?, y en ese caso, como D es verdad, F es verdad, y A es verdad, pues entonces E también lo es, y por último, bueno, pues como sabemos que, G es verdad, y G es verdad, pues entonces podemos demostrar H, en este caso, como es un ejemplo muy sencillo, en el cual he puesto poquitas reglas, ¿vale?, pues no se moda mucha diferencia entre un algoritmo y otro, ¿vale?, entre un sistema y otro, pero tenéis que tener en cuenta, imaginaros que aquí, en vez de solo estas cuatro reglas, tuviéramos 100 más, ¿vale?, en el camioneta hacia adelante, fijaros antes cuánto hemos tardado, ¿vale?, en ir analizando una por una, y recorriendo todas las cláusulas, ta, 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 y hemos ido agregando hechos, y agregando hechos, entonces imaginaos si eso, en vez de hacerlo con estas cuatro, tuvieramos que hacerlo con las 100, con cada una de ellas, entonces te agregamos un montón, ¿vale?, eso sí, agregábamos un montón de nuevos hechos, daros cuenta que con H, prácticamente no hemos agregado ningún hecho nuevo, simplemente, bueno, pues al final del todo, sabemos que hemos agregado C, D, E, C, D y E, como verdaderos, porque hemos podido concluirlos a partir de aquí, a partir de aquí hemos podido agregar C, a partir de aquí hemos podido agregar D, y a partir de aquí hemos podido agregar E, y al final la H, que es la que queríamos demostrar, solamente esos cuatro hechos, pero imaginaos que en un momento hay muchos más, 100 como digo más, entonces en ese caso, como el encadenamiento hacia atrás, nada más que lo hemos usado cuatro reglas, pues es mucho más rápido, porque nada más que nos basamos en esas cuatro reglas, y las otras 100 o las otras 90 y tantas, o lo que sea, pues no hemos trabajado con ellas para nada, en cambio en el encadenamiento hacia adelante, sí que hemos tenido que trabajar con ellas, por eso se tarda más, pero claro, la riqueza que te da el encadenamiento hacia adelante, pues es mucho mayor que la riqueza, por ejemplo, que te da el encadenamiento hacia atrás, ¿de acuerdo? Bien, esto es todo por hoy, bueno, con esto ya terminaríamos lo que son los métodos de inferencia, ¿de acuerdo? Lógica de proposiciones, ya el próximo día seguiríamos avanzando con otras cosas, y lo cierto, bueno, pues simplemente me gustaría que os quedéis con que el encadenamiento hacia adelante y hacia atrás, junto con el método de resolución, pues son las bases de lo que sería la programación lógica, que es prácticamente lo que se va a usar, por así decirlo, para trabajar dentro de la inteligencia artificial, ¿vale? en este enfoque de la lógica, entonces son unos algoritmos que tienen bastante importancia, por lo menos, bueno, aunque luego básicamente vais a trabajar con programas lógicos, muchas veces, con prólogo o lo que sea, entonces en un momento dado todo esto lo trabaja, es el motor que tiene el prólogo por debajo, lo trabaja como tal, pero bueno, saber cómo funciona y de dónde viene, y si en caso de que en un momento dado no esté trabajando con un programa, lógico, bueno, pues saber que con cualquier otro programa tendríais que implementarlo, tendríais que buscar una librería que implementase estas, estas, bueno, estos métodos, ¿de acuerdo? Nada, simplemente deciros lo de siempre, que os gusta que participéis y colaboréis, que cualquier comentario o lo que sea, lo dejáis abajo, ¿de acuerdo? recordaros que las presentaciones las estoy dejando a partir de ahora con el enlace para poder descargarlas en la descripción, en la parte de abajo, ¿vale? en la descripción del vídeo, y que bueno, pues si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le deis a me gusta, que siempre anima y siempre ayuda, y bueno, recordaros siempre suscribiros al canal, ¿de acuerdo? que ya sabéis que, bueno, pues estoy publicando tres vídeos a la semana, el lunes estoy con el enfoque en grafos, el miércoles estoy con el enfoque probabilístico, de incertidumbre, y el viernes, bueno, pues estoy con el enfoque de lógica, vamos avanzando, por lo que ya empezó, a partir de ahora van a empezar a aparecer vídeos también bastante más interesantes, más metidos, por así decirlo, de lo que es la inteligencia artificial, y seguro que os va a gustar a partir de ahora. Entonces, nada, ya sabéis, no os digo mucho más, como siempre, ¡hasta pronto!